¿Cuántos fieles? Siete. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu amor. Te esperamos a la próxima. En la próxima. Gracias a todos. 55 y 187, Ana Paola Flores Térez. Hola, buenos días. Claro, buenos días, Ana Paola, cuando tú quieras. Abrázame muy fuerte, amor, no tengo siangulado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que te has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra a diario. Amor, yo nunca vi, no lo he sido fascinario. ¿Puedes cantar otra? Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía, porque a mí me gusta... Gracias, señorita, gracias. Pasa a la siguiente, gracias. Gracias. 96193, Peruviel Rojo Múñez. Adelante. Listo. Pero solo soy el simple eternal que vive alucinando. Eso de llamarte por las noches y colgar, se me sigue dando. Pero solo soy un simple eternal que vive alucinando. ¿Puedes cambiar la canción? ¿Puedes cambiarla? ¿Puedes cambiarla? ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra noción? Sí, perfecto. Ok. A ver. Abra tus brazos, güey, plaza la vida, no te crees nada, la deriva, no te quiero nada. Adelante, adelante. Pasa al siguiente. Está cierto. Gracias. Ahora, Carlos, colegas, 4685. Gracias.